¡Atención! ¡Atención! ¡Mi cante bonita! ¡Tengo que anunciaros algo! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Mi cante bonita! ¡Cuánto tiempo sin vernos por aquí! Yo aquí me hallo, en Chicago, estoy en Chicago Bueno, a ver, os explico Este es el primer vídeo de muchos de una nueva era en mi vida Una nueva era, los que me seguís en redes sociales En redes sociales Sabéis que... Verdad Verdad Sabéis que... Estoy enamorada Y... y... A partir de ahora, os voy a explicar de qué no estoy enamorada Y os voy a contar mi vida Todos los días de mi vida Pero no por nada Os lo voy a contar Porque... Bueno, mejor os lo presento Y... Entendéis por qué os he explicado Bueno, gente bonita Este es Andrés, Andriu o más conocido para mí como Cacahuete ¿Por qué Cacahuete? Cacahuete es... Lo conocí en el campo del Barça Es de la gran animación como yo Y resulta que... Este chico No sé si era por ligar Creo que sí Lo de la por... Que quería ligar conmigo Será Ligó ella conmigo No Bueno, total Que yo creo que quería ligar conmigo Entonces... Eh... Cada partido del Barça A la media parte Venía y me repartía a mil A la ispa y a la llena Cacahuetes Entonces... Un día iba a ir a... Un desplazamiento Y... Este maravilloso chico Se ofrecía a grabarme Entonces yo cogí Hice una captura de pantalla De la foto de Whatsapp Y escribí a la llena Y le dije Llena, ¿este quién es? Y me dijo Tía, Cacahuete Digo, hostia Es cacahuete Y le dije Pero el buen tío No me dice Sí, tía Si nos reparte cacahuetes A cada media parte Que nos dan la vida Los cacahuetes Y bueno Pues quedé con él Para ir a... A Valencia Ya nos conocíamos de la grada Y poco a poco Una cosa Le llegó a la otra Y... Y bueno Nos enamoramos Entonces... Este es Andrés Es hoy en día El mayor motivo de... De mis sonrisas Hay gente que toma la sonrisa más grande Porque lo diría La tengo como muy pequeña Pero siempre Cuando la temporada Le dice el motivo Y la tengo como muy pequeña Él es quien se da Y entonces... Puedes hablar, ya Puedes hablar Entonces... Eh... Os tenemos que contar Llevamos poco tiempo Pero para nosotros... Bueno, poco tiempo Poco tiempo Cuatro meses Como si poniéramos compañeros de piso Sí, lo mismo Lo mismo Lo que pasa es que si yo nos acostamos por las noches Bueno, a ver... Bueno, a ver... Entonces... Sí, damos poco Pero sabéis que pasa Que tenemos 30 años No tenemos edad Para tener noviazgos hay de... 8 años Otros 8 de casados Que no Que... Esto es lo que sentimos Y lo que sentimos es que no queremos Y... Yo por mi parte siento que es él Porque a mí con lo que me pasó Pues... Pensaba que nunca más iba a querer de esa manera Y bueno, es cierto que no quiero de esa manera Que quiero muchísimo más Y bueno, que... Yo noto que es él Y por lo que él me hace sentir Es lo que es yo Entonces hemos decidido Emprender una... Una nueva vida Una nueva... Una nueva historia Una nueva historia Una empresa Entonces... Tenemos muchísimos planes de futuro Muchos, muchos, muchos Que poco a poco Pues... Con esfuerzo Con mucho bache Y con... Vamos, pues Y... Y... Vamos a superar A pesar de las adversidades Y... Os tenemos que decir Que... Nos vamos a vivir juntos A una casa nueva Que la que vamos a reformar Y entonces Empezamos Las reformadas de la casa Ya ¡Vamos! Somos propietarios Pero hay que reformarlo Pero tenemos que reformar la casa Queremos hacer primero así Un poco lo básico Para irnos a vivir ya cuanto antes Y luego poco a poco Pues ir haciendo Cuando ya no estemos aquí Pero bueno Lo básico luego Lo hacemos ya Sí Y... Otras cosas Que nos vamos a contar Por el momento Cale Si que vas a tirar El set de grabación Tío Es que es más mala Y... Otras cosas Que de momento Nos vamos a contar Y que ya iremos contando Según vaya Cosas muy bonitas Cosas muy importantes Y cosas para prever Entonces ¿Por qué hacemos estos vídeos? Estos vídeos los hacemos Porque... Bueno, aparte de que soy yo Yo soy una friki De las redes sociales Y me parece que no abre vídeo Y todo lo que abre Lo que ya ¡Pum! ¿Por qué? Pensando, pensando, pensando Tengo Una gran suerte Y un privilegio De poder tener A mi madre en el YouTube Tengo un montón de vídeos Y con la que he hecho con ella Y cuando os tiráis un poquito Así que me apetece verla Pues me pongo un vídeo en el YouTube Y me pongo un poco arriba Aunque me da pena Pero me voy a ir a arriba Entonces dije ¡Cacauete! Y si esta historia es tan bonita La grabamos en el YouTube Y lo dejamos ahí plasmado Para que el día de mañana Nuestros hijos Los llevamos a ver No puedan ver aquí Que nuestra historia Quede plasmada Que cuando queramos ver algo de nosotros Lo vamos a contar Porque con esto de los móviles Y las nuevas tecnologías Y las nuevas historias Si es un foto para el móvil tal cual Se quiere romper el móvil Y nos ha hecho copia de seguridad Y ahora pierda la foto Entonces Pues Queremos compartir con vosotros Con los que nos queráis ver Y si no nos queréis ver Bueno No pasa nada Pero así Nosotros tenemos aquí Nuestra historia plasmada Queremos compartir con vosotros Las reformas de nuestra casa Nuestras cosas Nuestras cosas Nuestras cosas Nuestros Por ser nosotros mismos Naturales Como la vida misma Y también El futuro De aquí unos meses Un año Quien sabe Pues lo otro Que tenemos en mente Y haceros participes De todo A las personas A las personas Que nos acompañen Y también Pues dentro de muchos años A las personas Que nos vean Nuestros hijos Nuestros Lo que sigan Para que vean Y como Y también Para que Mis familias Mis hermanos Y mis amigas Mis amigas Y bueno Pues este vídeo Es así Pero Es el principio De algo Que a nosotros Nos hace Muchísima ilusión Que nos hace Muchísima ilusión También compartirlo Y bueno A ver ¿Qué? Forza Barça Eres tonto Vamos va Forza Barça siempre Vuelvo a dar al play Porque este chaval Es un puto novato De esto ¿Esto te hace falta Que no salgas? Sí ¿Sale? Sí Sí, sí Te jodes No lo habías hecho Algo que nos ha levantado Se ha venido arriba Y la Listo Así es la calés Y bueno A ver Ven aquí Que nos tenemos que Pedir Demastro a gente Que Bueno Pues que ¿Qué pones? La cara es que Lo bonito que tú eres ¿Qué? Mi 14 18 Que Bueno Nos despedimos Que Empezamos con la reforma Que somos La familia Cacahuete En construcción ¿En construcción? Estamos en construcción De piso De la A ver Menos mal que yo Si la lista De la pareja Aunque esté de rubia Se nos va a dar rubia De bonito Toco a la noche Que Que bueno Que Nos despedimos ya La mistress quiere salir Y que Nos vemos pronto Nos vemos muy pronto Os estaremos contando Todas Nuestras reformas Esperamos Vuestros consejos Y también Podéis dejar aquí abajo Si queréis O por las redes sociales Vídeos que queráis Que os enseñemos Días y horas Que queráis que publiquemos Y ponéis muchos comentarios Y aquí a vuestros consejos Y si os gustamos Pues seguidnos Seguidnos En nuestro canal Para que no de pies Yo no estoy bromeando A ti todo Que quiero A mí también Chicos A todos Corta 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 A todos A todos Nos vamos de Ahora si no No Es que está aquí Un set de grabación Se me acaba de desmontar Se me va a decir Que nos vamos de Chicago Para Barcelona Tío Es que como eres Es que es de No para de liarla No para No para de lila No No para de lila Y ¿Qué? ¿Me hace bien? ¡Aquí! ¡Aquí a que hay gente!